Hola chicos, en este momento estamos yendo a Baracas. Hemos tomado una fotocicleta. Entonces estamos a punto de llegar al hotel y nos hospedaremos. Llegamos en Baracas. Aquí tienen muchos restaurantes de comida típica. Mucho pescado fresco, que es posible aquí. Es el fin de semana. Hay muchas personas. Muchos turistas ahora en Baracas. Mirar a la playa. Un buen día. Es mucho calor. ¿Vale? Por favor. Manecería, mayor. Encuenté. Brazón, despedida. Pedid какое- thief mga. Aquí es uno, como dice, un juego inflable, si, un juego inflable, la playa continúa más, cuentas aquí, entonces sí, vamos en la dirección aquí, todo de botas aquí tiene mucho turista, no sé si es posible mirarme, hay muchísimas personas aquí que esperan por la bota de tour en las islas, en la cerca, ahora hay muchísimas personas que van en las botas. Entonces vamos aquí en la dirección del Paracas, Paracas es muy pequeño, es una ciudad a la costa, mismo a Huacachina es mucho calor, con uñidice, sí, ahora es un buen día. Tiene también en Paracas, dulce especial, típico, que nosotros voy por, como dice, de gustar, ¿no? Sí, de gustar. De gustar. Aquí es un restaurante, es un pequeño tiendas por, a tomar, hola, 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 hola. Sí, aquí es dulces típicos. Muchos restaurantes. Gracias. 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 Mucha comida de pescado. ¿Quiere uno pa'l brazo? Pa'gan ? ¿Hola, dónde estás? Bienvenido. Bienvenido. Sé que soy tranquilo. ¿Cómo dice aquí, qué es el nombre de aquí? piedras son piedras naturales artesanías que las hacen dulceras en collares esto es en relación a tu energía ¿qué piensas del día? muchas personas, ¿no? hoy día, sábado, veo que hay muchísimos movimientos turísticos mira a todas las personas que van a Lebotas, mucho muy lleno para diferentes visitas a playas, a la isla Vallestas, entonces hoy, sábado, el turismo es demasiado alto mira a todas las personas en la línea, aquí, por Lebotas, es loca, ¿no? diferentes nacionalidades, mucho turismo entonces vamos en la dirección aquí mucho mercado regresar después por el mercado hola 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 ¿qué tiene aquí? a ver, te voy a ir a probar dulces de baracas explica sí, a ver, te voy a explicar explica todo sí estos son un dulce típico de acá se llaman chocotejas chocotejas son unas nueces rellenas con dulces de leche bañadas en un chocolate sí pueden probarla también ok a ver dice que es la precio normalmente de aquí las cajitas están a 20 soles, vienen 6 unidades 90 ok 20 soles, 20 soles las cajitas vienen 6 unidades 6 yo les hago un precio de 3 cajitas por 50, pruébalo para que vean ¿es el mejor precio? sí es el mejor este de acá es una galleta de naranja con vainilla pruébalas también pruébalas lindas muy bueno estas son unas galletas de leche galletas de huevos con leche mire, mire su hijo la suci, como has echado este, quiere manejar su cara es de magia muy bueno sí esta es la de leche y la de naranja entonces aquí es la naranja 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 y este de leche de leche ¿qué es la precio? esta está 15, la de casa 12 11 ok si te animas a llevar los dos por 25 por 25 ok así aquí es 20, te dice chocolate es 20 este de pecado lo que le he invitado a probar sí y acá es una variedad de 6 sabores 6 sabores tiene pecana, coco, maní, pasas, diferentes sabores con chocolate ¿el precio? es igual pero yo te dejo 3 cajitas por 50 una está a 20 soles, el combo es 3 por 50 sí ok entonces es 20 sí ¿y qué es otro que tiene aquí? estos son alfajores ¿qué es alfajores? alfajores es una galleta especial con dulce de leche así alfajores con dulce de leche caramelo ah, delicioso ¿y aquí qué es? ¿y aquí qué es? ah, estos son alfajores alfajores también o dulce de leche ¿y aquí? este es el dulce de leche caramelo dulce de leche, ah, ok este es dulce de frutas dulce de frutas dulce de frutas este es dulce de níspero níspero estos son alfajores y aquí es lo mismo, ¿no? este es lo mismo es más barato pequeño, 12 soles esto es más grande 12 soles, ah sí también tenemos alfajores estos son alfajores también alfajores de maicena de semilla manjar con azúcar imparpable manjar solo coco y chocolate ¿y el precio? 20 soles 20 soles sí vienen 16 unidades ¿y qué es ahí? estos son turrones es un dulce tradicional de acá de la zona ah con varias frutas vienen adentro con caramelitas bien ricas ¿y aquí? este es dulce de leche dulce de leche así, mira wow ¿qué es? dulce de leche y aquí es otro, ¿no? este es el de King Kong King Kong es enorme dulce de leche mermelada de piña y mermelada de maní wow hola, ¿chocola? ¿y todo aquí es pisco? todo este es vino de uvas este es macerado que vienen a ser de baile de pisco con frutas y luego ya son pisco puro y crema de pisco ok ¿y qué es el mejor precio por aquí? ¿posible menos? 12 soles pequeño, mixta no viene pecan ahí, surtida este es pecan 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 son las nueces ah, aquí solo nueces solo las nueces ah, no nueces aquí acá no nueces, solo maní, coco diferente y aquí es 20 este 20 vienen 6 grandes familiares es el mejor precio posible si, mira yo te doy, como te digo te doy ya dos casas por 30 soles te dejo oferta para ti y por uno es el mejor precio y a 15 soles llévate uno 15 posible llévate uno quiero uno a 15 de nueces, ¿verdad? si, de nueces perfecto gracias gracias, gracias ¿qué es tu nombre? Miriam Miriam, perfecto gracias entonces por todas las personas del vídeo vienen aquí a Miriam y pueden buscar todas las... todas las luces tipo de... sí, exacto ok, muchas gracias gracias pas un buen día chao, chao si, la línea por las botas continuar ¿cómo dice? ah... continuar haciendo una fila para ir a la isla si derrota derrota si aquí aquí tiene de... ¿qué es aquí? son pequeñas artesanías hechos con conchas con productos del mar conchas con... aquí vemos todo 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 hechos directamente con los artesanos de aquí de Paracas por ejemplo vemos focas vemos pingüinos pulpos conchas, armadillos vemos todo lo que hace referencia a animales de aquí de la zona de Paracas si puedes llevarte un pequeño souvenir para tu comida ¿y cuál voy a pasar el carro? conchas, carapoles... dos porcitos de daveros dos porcitos de daveros dos porcitos de daveros vamos al mercado vamos al mercado artesanal aquí tiene muchos productos para acá souvenirs hola hola ¿cómo están? hola 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 ¿cómo estás? estoy trabajando aquí ¿sí? este es un telar de dos pedales ya tiene dos hilos los pedales no podrán abrirlo sin la pena el hilo del centro va a poner los hilos de colores mucho trabajo ¿ah? sí ¿qué tiempo se demora en una obra? ¿por qué? ¿por qué? por ejemplo, depende del tamaño es un pequeño trabajo eso va a demorar como dos días dos días dos días eso es de la cultura Paracas Paracas Inca Paracas cuando iniciaron los primeros tejidos ya también los Incas cuando empezaron los primeros pero Paracas cuando empezaron los tejidos más grandes manto Paracas y el calendario Inca ¿qué? los colores son naturales por ejemplo le voy a mirar cómo se elaboran los colores primeramente utilizamos materias primas de las zonas por ejemplo el algodón o también la lana la alpaca con este instrumento vamos a torcer le decimos en lengua quechua la rueca en quechua significa puchca pero en español es la rueca o el luce va torciendo la lana va girando esto va torciendo este es el proceso del hilo luego de eso hay que formar madejas blancas luego de eso hay que dar color para dar color vamos a utilizar por ejemplo insectos plantas y minerales por ejemplo un insecto llamado la cochinilla no sé si han escuchado que crecen los captus ya es como esto la cochinilla que crecen los captus están infectados son pequeños bichos que crecen en estos ese se llama el captu la cochinilla estos son los insectos si está seco en forma natural va a salir colores rojos como estos mmm pero si agregamos limón a la cochinilla el ácido lo va cambiando va a formar colores naranjas luego si agregamos sulfato de cobre a la cochinilla va a formar colores morados como estos también le agregan químicos para que cambien no, nada químicos todo natural ¿y sulfato? el sulfato es mineral que también son minerales por ejemplo esta planta llamada la tara este fruto va a dar colores azules luego esta planta que se llama nogal las hojas verdes va a dar colores marrones por ejemplo esta planta que se llama moya también las hojas verdes va a dar colores verdes como hacemos el proceso del teñido utilizamos una olla por recipiente y agua y una maneja blanca para dar color utilizamos por ejemplo la cochinilla o también la planta luego de ese proceso hay que fijarlo si no fijamos los colores de esa hoja de ceñera antiguamente las culturas nazca haracas o inca utilizaban el orine bebe porque el orine bebe porque el orine bebe porque el orine bebe ahora nosotros utilizamos esto es una piedra piedra lumbra le decimos esto le vamos moliendo y vamos poniendo donde sale bien o dice se conserva mejor se conserva se conserva y se fija bien no se destina luego hacemos ovidos para poder elaborar en el telado ese es el proceso del teñido hay telares pequeños y grandes porque vamos haciendo trabajos más grandes también vamos haciendo aquí más grandes depende del diseño y la técnica donde van a elaborarlo de donde nos vienen a visitar wow bienvenido a Paracas Perú bienvenido a Paracas y a Perú gracias y que es tu nombre yo me llamo Wari Wari ah super es una cultura más antigua pre-inca que el inca si la cultura inca es final de todas las civilizaciones que se ven las culturas pre-incas son Paracas Nazca y Wari los más antiguos y Wari fue el primer imperio que ha dominado casi todo el Perú y Wari fue lo que ha vio los incas y para poder mostrar cómo se hizo las culturas si exacto hasta Bolivia Ecuador Colombia ha llegado la cultura de Tabatisui ok muchas gracias pasen buenos días gracias muchísimas gracias mira aquí no comía hola hola tiene sonducheras aquí de pollo chicken pollo burger tiene con avocados 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 de pollo 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 con avocados o solo no 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 y cuánto es tres soles de pollo por uno sí dos soles espinaca dos soles espinaca es verdura verdura es vegetariana ok ok gracias gracias muchas gracias hola son ducheras más barato aquí es otro marcados artesanado porque son más tranquilos supuestamente hola monumentos de Paracas sí monumentos de Paracas aquí un pequeño barco hecho de paja similar a Puno Bolivia sí pelicanos todo natural y para reparar aquí el mercado es final continuar otro otro souvenir pequeño souvenir sí todo característico de la cultura de Paracas sí magnético magnitos qué otras cosas tiene pequeños peluches en forma de bocas morsas que existen aquí en la isla vallestas o cerca de Paracas sí otra mente que tiene otra actividad en Paracas tiene las botas por las islas por visitar paramente tiene un parque nacional ¿cómo visitar el parque nacional? ¿qué opciones tiene? la reserva es protegida hay varias opciones un carro particular contratar algún servicio turístico que más o menos estaría a unos 20 a 30 minutos puedes utilizar cuadrones bicicletas puedes utilizar scooter motocicletas entonces necesitas negociar los precios y ver cuál es el mejor que te conviene para visitar estos lugares cercanos de Paracas sí y por ejemplo scooter necesita una licencia ¿no? necesitas licencia y necesitas ver que la agencia tenga un seguro en este transporte porque si algo llega a pasar ellos cubren el precio o bueno tal vez algún accidente sí aquí tiene muchas personas en el restaurante Bruce para mí es yo como dice en español recuerda Grecia para mí similar a Grecia sí similar a Grecia el color es estilo de restaurante color de las casas sí colores de las casas es muchísimo similar es muchísimo similar bueno es el final de nuestro viaje aquí a Paracas espero que hayan disfrutado de este vídeo no te olvides de poner un like suscribirte al canal y recomendarnos chao chao gracias ¿como sí caral espect palm